bueno buenas noches para las presentes un gusto poder ser su asesor de trabajo de grado de entrada les cuento qué vamos a trabajar muy fuertemente y este encuentro específicamente es para darles unas recomendaciones generales no vamos a hacer asesorías más adelante les daré las indicaciones que deben de tomar ustedes como grupo de trabajo o como personas individuales que van a hacer el trabajo de grado como tal yo quisiera preguntar inicialmente entre las presentes y alguna de ustedes tiene trabajo de grado en modalidad de práctica empresarial laura no yo no puede tomar el camino marta marta como que se nos fue y laura dice que no listo esperemos a ver si de pronto marta resucita bueno muy bien en ese orden de ideas yo les voy a marta agua en menos mal laura gracias por la aclaración les voy a compartir el escritorio y me avisan por favor cuando lo estén bien listo bueno muy bien lo primero que vamos a mirar y lo que vamos a entender es básicamente el tiempo que ustedes tienen para la presentación del proyecto de grado cierto y acá en pantalla hay un cronograma y específicamente para que ustedes puedan presentar el proyecto de grado completo con todo lo que necesitamos básicamente es hasta el 15 de abril cierto hasta el 15 de abril no hay excepciones en la regla no hay tiempos de extensión no hay mejor dicho venidame otros días no digamos que si hay una pequeña holgura esa pequeña holgura es digamos del 16 al 21 razones porque el 15 se supone que ustedes me entregan todo el proyecto digamos con todos los avances tanto del primero del segundo tercero y cuarto objetivo si es que aplica entonces esta semanita del 16 al 21 pues de alguna manera yo reviso los trabajos de grado y digamos que del 13 al 15 de abril yo debo enviar el listado del trabajo de grado de los que yo considero que realmente si cumplen los requisitos para entregar el trabajo de grado pero realmente digamos que del 27 al 21 de abril yo debo tomar esos trabajos de grado y enviarlos a la coordinación ¿para qué? sencillamente para que digamos el 30 de abril diga esto se haga una revisión de trabajos enviados por la coordinación con unos criterios mínimos ya el 4 de mayo se hace la evolución de trabajos de grado a docentes que no cumplan con los criterios mínimos entonces ¿qué pasa? si ustedes pueden ver digamos entre comillas tenemos hasta el 30 de abril porque digamos hasta el 30 no hasta el 29 un día antes al 30 porque el 29 de abril yo se supone que debo enviar esos trabajos a la coordinación entonces yo los puedo mandar a las 8 de la mañana a las 10 a las 11 los puedo enviar a las 12 de la noche ¿cierto? pero si ustedes se fijan entre el 15 de abril y el 29 de abril hay más o menos como dos semanas entonces hay unas dos semanas de holgura esas dos semanas de holgura digamos que son como una especie de colchón pero no es es un colchón tanto para ustedes como para mí entonces si ustedes de cierta manera no han alcanzado a recuerdo toda la información de estos objetivos digamos que tenemos entonces un colchoncito de dos semanas antes de enviar los trabajos a la coordinación porque tenemos que revisar que cumplan específicamente con todos los requisitos entonces yo quiero que tengan presente eso pues digamos que la fecha tentativa final de la entrega del proyecto es el 15 pero si ustedes no alcanzan a recoger la información porque digamos pueden tener problemas laborales familiares o digamos que en la empresa donde están recogiendo la información de cierta manera casi que se las están negando o el trabajo de campo que de cierta manera también lo tienen que hacer y digamos que un compañero o una compañera vive en un lado y el otro vive en otro lado entonces a lo mejor se tienen que encontrar o digamos que el otro tiene que ir a recoger la información en la zona donde vive el otro también o digamos que los compañeros o el compañero que está en el grupo de trabajo no está funcionando y no está cumpliendo con las funciones que entre ustedes mismos están delegando o sea pueden pasar mil cosas o sea pueden pasar mil cosas n cosas entonces entonces de cierta manera como les digo puede haber unas dos semanitas de holgura para que ustedes se coloquen al día de cierto en ciertos momentos que puedan tener digamos relacionados con los inconvenientes de los que les acabo de mencionar entonces es importantísimo que tengan agendado todos estos elementos ahora resulta ser que estas fechas del 27 de enero que ya pasó ya llevamos aproximadamente casi una semana del 27 de enero al 15 de abril lo que vamos a hacer es que ustedes entre ustedes y mi persona vamos a concertar específicamente unos encuentros personalizados porque sus temáticas todas son totalmente diferentes y yo no puedo hacer encuentros generales para todos sino que tengo que hacer encuentros particulares y personalizados para darles las indicaciones pertinentes de cuál es la información de que necesitamos según los objetivos que se diseñar entonces de acuerdo a sus trabajos pues yo les voy a solicitar por favor que a partir de mañana ustedes de cierta manera me mencionen en el correo interno cuáles son los días más factibles y disponibles para ustedes para que ustedes me puedan atender y poder darles esa asesoría personalizada ahora eso no quiere decir que el día que ustedes me manden es el día específico que realmente vamos a sortear en las asesorías no de cierta manera también me dice ustedes se tienen que acomodar a mi agenda y a mis horarios pero la idea es esa poder concertar eso entonces yo necesito que me envíen a partir de mañana sus posibles horarios mandenme en el plan A el plan B y el plan C para yo poder poder disculpen para poder digamos navegar en esos posibles horarios entonces eso es lo primero que a partir de mañana ustedes me manden un correo y me digan Carlos podemos estos días a estas horas que podemos al mediodía que podemos a las nueve de la mañana que podemos a las once que podemos los sábados después de las cinco de la tarde que podemos los sábados después del mediodía que al mediodía que no sé cierto ya ustedes yo pensaría que se deberían de reunir con su grupo de trabajo y tentativamente pues mandarme en esos horarios yo reviso precisamente este fin de semana esa información también he estado revisando los anteproyectos entonces la primera asesoría que yo tenga con ustedes que va a ser a partir de la semana entrante les voy a dar las indicaciones de que debemos corregir en el anteproyecto de grado y que información es la que necesitamos para ir recogiendo y darle cuerpo a ese primer objetivo específico que ustedes diseñaron segundo deben de tener en cuenta que vamos a continuar un anteproyecto que ustedes desarrollaron en seminario de investigación y el continuar el anteproyecto es continuar en el formato que venían trabajando recuerden que para los trabajos de grados hay específicamente unas modalidades está la modalidad de fortalecimiento empresarial la investigación la de emprendimiento etcétera etcétera yo se las subí por allá por página de inicio entonces sería bueno que volvieran a retomar el formato que de cierta manera les corresponde para que el día de la asesoría pues entonces nos vayamos ubicando en los puntos que nos manda esos formatos o el formato específico que ustedes escogieron en función de la modalidad en fuera de esto también es importantísimo que tengan presente algo si ustedes alguno de los presentes tiene la firma de decisión de continuar el proyecto o hacer el proyecto desde cero quiero que verifiquen que básicamente en estos tres meses tomen la decisión si va a comenzar desde cero porque estoy hablando de eso porque ya me han llegado de cierta manera algunos correos mencionándome que es que los compañeros algunos compañeros de ustedes no matricularon la materia entonces que no saben que hacer si continuar con el proyecto de grado si cederle el proyecto de grado al compañero que viene detrás porque no matriculo trabajo de grado o iniciar una nueva propuesta entonces por eso se los estoy diciendo eso es una decisión muy personal de ustedes hay varias opciones para las cuales ustedes de cierta manera pueden tomar esa decisión hombre si yo venía trabajando en anteproyecto de grado con unos compañeros pero esos compañeros no matricularon la materia de trabajo de grado en este semestre entonces yo tengo que hablar con mis compañeros con los que trabajé ese anteproyecto de grado y tomar esa decisión si iniciar uno nuevo si tomar ese anteproyecto para poderse graduar si esa es la decisión unánime entonces los que vienen detrás van a tener que hacer un anteproyecto totalmente nuevo y es importantísimo que lo empiecen a desarrollar desde ya antes de que matriculen trabajo de grado porque desde mi perspectiva a lo mejor no le alcanza el tiempo de tres meses para desarrollar un trabajo de grado si se demoraron específicamente dos meses para desarrollar el anteproyecto aquí necesitamos tres meses para desarrollar todos los objetivos y es una información bastante compleja que necesitamos para poder alcanzar las metas trazadas no es que no voy a comenzar desde cero entonces de pronto me hacían otra pregunta en el correo donde decía será que puede retomar el anteproyecto que se está desarrollando pero le hace otras mejoras sustanciales diferentes a las cuales se les hizo el enfoque dentro del trabajo de grado básicamente no tiene que volver a comenzar desde cero debo ser muy claro en eso algunos han tomado el riesgo algunos lo han logrado otros no lo han logrado quienes no lo logren pierden la materia de trabajo de grado pues dependiendo de los resultados se les da una nota de 2.9 hacia abajo y tiene que volver a repetir el curso como tal entonces para que lo tengan presente en esa toma de decisiones también tengo otra apreciación que hacerles como cuarto punto es el tema ustedes han visto que he estado enviándoles unos correitos con el fin de poder saber cuáles son los grupos de trabajo he notado que hay algunas personas que están trabajando individualmente sería bueno que acá en el foro de discusión hiciesen su presentación personal para que ustedes se tomen esos datos para eso se hace la presentación personal no solamente para conocerles de mi parte sino para que ustedes se conozcan entre ustedes mismos porque les estoy diciendo esto porque he notado en los correos que hay varios que van a hacer el trabajo de grado individualmente ya por ahí hubo unas conexiones entonces como que hubo algunas concertaciones entonces dos personas que iban a hacer el trabajo totalmente solas entonces en ese sentido van a presentar el trabajo de grado ya no individualmente sino en un grupo de trabajo de dos personas entonces esto se los comento para que entre ustedes se conversen una de las ventajas de cierta manera de conformar grupos de trabajo máximo de tres personas en el trabajo de grado es distribuir las cargas de trabajo porque son bastante fuertes en función de recolectar información hacer trabajo de campo hacer cálculos diseñar pensar concertar etcétera etcétera si ustedes toman la decisión de continuar individualmente no hay ningún problema pero se los estoy diciendo precisamente para que conformen trabajos pues se unan a con otras personas y distribuir esas cargas de trabajo que de cierta manera son pesadas específicamente por los tiempos preguntas frente a lo que llevamos en este momento las escucho o los escucho que ya veo que ya entraron casi la mayoría Berenice, Estefanía, Laura, María Camila, Marta escucho preguntas de lo que hemos mencionado hasta el momento pero bueno por el momento todo pero claro una pregunta un poquito de alidad de contexto yo tenía una otra vez ahora de un trabajo de grado pero le mandé pues la de un inicio para cambio cuándo voy a poder ver todo mi asedor de grado y ver todas las publicaciones que haces y demás a ver eh María Camila con quién se supone que estás en trabajo de grado con Diana ayer hablamos por correo y ya le dije pues que me pagará para pues que tenía que estar con vos y me dijo que listo que me respondió esa mañana que listo que ya estaba que ya lo había mandado el cambio pero no sé cuándo queda realidad o sea tú vas a estar conmigo y no con Diana exactamente ah bueno entonces en ese sentido pues había plazos y no hasta hoy para hacer los cambios si ya Diana mandó el correo entonces en ese sentido hay que esperar que surtan esos cambios en la lista del curso y más tarde pues entonces yo te confirmaré si apareces en mi lista como tal cierto en caso tal María Camila que no llegues a aparecer en mi lista entonces yo hablaré internamente con Diana yo te asesoro el trabajo de grado y cuando vayamos a emitir la valoración de tu trabajo de grado yo hablo con Diana y le digo que te monte la nota del sistema eso no tiene ningún inconveniente listo listo de una bueno ok quien más tiene preguntas bueno de los que entraron alguno está haciendo práctica quiere hacer práctica empresarial buenas noches Carlos sí yo quiero hacer práctica empresarial bueno iris yo conté pero ya tú eres la que me escribió sobre que el día de ayer ibas a tener una entrevista cierto y ajá bueno entonces yo quiero hacer unas claridades muy puntuales contigo yo diría que una vez termine de dar las indicaciones de las demás modalidades de trabajo de grado pues tú te quedes en el encuentro para que hablemos sobre la modalidad de práctica empresarial listo porque lo tuyo si es totalmente diferente a todo lo que vamos a desarrollar con las demás niñas cierto por lo que veo a ver yo ya no hay niños por lo menos veo aquí eh estoy yo profe eso 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 hermano no me dejes solo que es que hay mucha mujer en este encuentro hermano y me pone nervioso bueno muy bien excelente bueno listo iris para que por favor te me quedes en unos por ahí en unos 10 minuticos o 20 minuticos después de dar las recomendaciones del caso listo bueno carlos gracias bueno fuera de esto estoy preocupado porque veo que pocos me han mandado el anteproyecto entonces necesito ese proyecto para mañana los que hagan falta por favor envíenme en el anteproyecto es importantísimo para yo revisar empezar a organizar mi agenda y poder darles las instrucciones pertinentes para yo poder otra vez retomar esos anteproyectos porque no sé si todos vieron conmigo seminario de investigación entonces son muchos los proyectos y ustedes saben que la memoria falla entonces por eso es importantísimo que los que falten por favor me envíen el anteproyecto lo antes posible mmm que más tengo que decirles si hay problemas entre ustedes especialmente los que ya tienen un grupo conformado ustedes mismos serán los que solucionen el problema a que me estoy haciendo referencia yo ya lo había mencionado si no está funcionando una persona si no está rindiendo como debe ser son ustedes quienes deben de tomar la decisión de prescindir de esa persona esa persona que queda por fuera de ese trabajo de grado deberá iniciar uno totalmente nuevo y deberá comenzar con el anteproyecto entonces eso es algo riesgoso y porque ya me ha sucedido que por ejemplo llevan ya en el tercer mes se dedicaron discúlpenme la expresión a jalarse las mechas y esa persona salió del grupo manifiesta esta persona que no que iba a comenzar uno nuevo y básicamente teníamos un mes para entregar el proyecto pues efectivamente en un mes me entregó el proyecto pero yo no se lo validé y tampoco quise que de cierta manera quise entregárselo a la coordinación razones porque no cumplía con los requisitos uno en un mes uno puede lograr desarrollar un proyecto bien formulado pero hay que tener muy buena experiencia en el desarrollo de los proyectos entonces hay unas grandes falencias de cierta manera de partes de ustedes en el tema de la escritura de la redacción del contexto de la investigación y eso es lo que ustedes van a fortalecer específicamente en este curso van a aprender a hacer ese tipo de cosas entonces digamos que en un mes para desarrollar y recoger toda la información de todos los objetivos que diseñaron digamos que ustedes todavía no tienen esa experiencia entonces por eso se los estoy diciendo no porque no tengan las capacidades sino que básicamente es el tema de experiencia entonces también quiero que lo tengan en cuenta que más vamos a desarrollar vamos a tener cuatro entregas cierto la primera entrega es la entrega del primer objetivo yo les yo les reviso les hago la realimentación la segunda entrega tiene que ver con el segundo objetivo la tercera entrega tiene que ver con el tercero y el cuarto en los que aplique básicamente aquellos que tienen un diseño de un cuarto objetivo es porque están diseñando un plan de negocio el plan de negocio pues genera se diseñan cuatro objetivos y la entrega final solamente se hará cuando se le entrega la coordinación no los devuelvan con las recomendaciones se les envía a los jurados los jurados no lo devuelven con recomendaciones se haga la presentación del proyecto en power point que básicamente tendrán unos 15 20 minutos para hacer esa presentación y una vez terminada la presentación y las recomendaciones entonces vuelve y se retoma el trabajo de grado se ajusta las recomendaciones y cuando ya esté todo eso listo pues entonces ahí se me montan la entrega final del proyecto en plataforma cuando eso suceda les daré la nota precisamente del curso eso al final genera el 100% ninguna entrega va a tener valoración simplemente vamos a chulear en plataforma que se cumplió con la entrega la valoración de cierta manera está entre el jurado y mi persona entonces yo sé que ustedes van a hacer un gran esfuerzo porque ya están en la última etapa de su carrera profesional y no hay más digamos gratificante que poder entregar el trabajo de grado y decir uy voy a llenar ya la papelería que necesito para poderme graduar entonces yo espero de ustedes un gran compromiso espero de ustedes como grupos de trabajo pues una buena cohesión grupal buen esfuerzo buen trabajo como personas maduras que son y espero no tener problemas ni líos con nadie o con ninguno de ustedes de por sí en la trayectoria pues que llevo en la católica no hemos tenido pues como mayores inconvenientes que más se me olvida manifestarles está eso recuerden el correito recuerden el anteproyecto las fechas en el cronograma para que las tengan en su agenda que más que más se me olvida los formatos correspondientes bueno ya las la formalidad de las asesorías así cada asesoría la vamos a hacer por skype no la vamos a hacer por skype empresarial entonces es necesario que ustedes me agreguen los que no me han agregado pues por favor me envían una invitación para poder aceptarlos porque por skype hombre porque skype también tiene la posibilidad de presentar escritorio de hacer las grabaciones que eso es lo más importante de esto cada asesoría la vamos a grabar se les sube inmediatamente al skype una vez que terminemos cuando colguemos demorará por ahí unos de 2 a 5 minutos subirse la grabación y eso les va a quedar a ustedes como evidencia para que repitan la grabación en función de las recomendaciones que yo les de para que sigan digamos un derrotero y así puedan entonces ustedes recoger la información que necesitamos listo yo pensaría pues ahí mirando los anteproyectos que me han enviado casi que el primer objetivo es un tema de diagnóstico o sea se diagnosticar recoger información y el tema de recoger información espero que a las empresas a las cuales ustedes realmente les van a hacer digamos mejoras específicamente en fortalecimiento empresarial pues tengan acceso a esa recolección de esa información si no es un fortalecimiento empresarial sino que es un tema de investigación hacer diagnóstico implica hacer búsqueda de bases de datos si es un tema de emprendimiento hay que hacer inteligencia de mercados en función de del diagnóstico entonces les recomiendo el programa de transformación productiva y empiecen precisamente leyendo hay que leer antes de poder enviar la información a ver aquí Marta me está haciendo una consulta en caso de ser un de ser un grupo lo sube cada uno con un solo integrante del grupo que lo suba es suficiente porque yo ya miro quienes son los que conforman el grupo y yo ya le chuleo en plataforma la entrega a los tres o a los dos o a la persona que esté trabajando individualmente listo por favor no dejen de hacer su presentación personal es importante para que por favor lo tengan en cuenta si es que no deciden no iniciar su proceso de manera individualmente bueno estas son las recomendaciones que verdaderamente quería darles en este encuentro no se me olvida nada si tengo que hablar con iris porque iris es un caso especial mmm entonces mmm les cedo la palabra por si de pronto tienen alguna duda o si de pronto tienen alguna inquietud preguntas hola profe cómo están buenas noches dime aló si dime bien gracias profe una duda entonces el en sí la realización del trabajo como tal es solamente en este bimestre el otro ya va a ser parte de de la nota es que yo tenía entendido que era todos los seis meses pues que se iba a trabajar bueno mira vamos mira por por cuestiones de papelería son seis meses vamos a trabajar específicamente del 27 de febrero a junio 5 ya hace trabajo de grado es un semestre pero si tú te das cuenta digamos en función del tiempo no son seis meses son cuatro normalmente son cuatro meses se habla del semestre pero realmente son cuatro de esos cuatro meses tres meses son para el desarrollo del proyecto y un mesecito es envíe realmente envíe realmente envíe realmente entre quienes entre la coordinación el jurado el docente y los estudiantes cierto entonces esa es la dinámica me dice entender estefanía si señor muchas gracias profe con gusto alguna otra pregunta compañeros compañeros bueno algo personal compañeros recuerden los que han visto clase conmigo en otros cursos que me me harían un gran favor si me llaman por el nombre en mi acta de nacimiento dice carlos villegas no profe carlos villegas cierto entonces para que me llamen por el nombre se los agradecería bueno bueno alguien más iba a preguntar algo bueno entonces me despido de ustedes por favor se queda iris en la conversación que tengan una buena noche espero entonces a partir de la semana mejor dicho a partir de mañana la información de sus horarios de disponibilidad y empiezo por el mismo correo que ustedes me envíen les voy a dar precisamente la primera cita entonces para que estén pendientes si es posible si es posible me gustaría que algunos me mencionaran si este sábado pueden tener disponibilidad entonces si tienen disponibilidad este sábado empiezo con las asesorías este mismo sábado para poder ganar tiempo les parece bueno una feliz noche para todos y todas gracias gracias que descansen hasta luego bueno iris andas por ahí sí bueno señorita le cuento primera pregunta cómo le fue ayer ay muy bien carlos yo estaba toda contente sí por qué cuente a ver me fue muy bien en la entrevista pero pues no sé si las empresas manejan como un sistema pues yo anteriormente hace nueve años hice prácticas en el SENA pero venido con la universidad seguí mi proceso profesional pero entonces cuando después me iban no sé cómo elegir para el contrato pues aparecía como bloqueada como que ya había hecho prácticas mmm entonces pues la la señora de talento humano me dijo que debía preguntar al SENA qué pasaba entonces estuve contactando con el SENA todo el cuento el SENA me dijo que que tenía era que hablar con la universidad porque no sabía qué modalidades de contrato manejaba la universidad bueno entonces yo tenía la duda es diferente cierto porque no voy a ser estudiante SENA cierto claro vas a ser ese estudiante católica ajá entonces bueno iris mira entonces pasa lo siguiente la práctica empresarial en la práctica empresarial se manejan dos modalidades una es práctica empresarial que esa es básicamente ee mejor dicho práctica empresarial ee no es que es el nombre ya me olvido la pasantía no no es espera tiene práctica empresarial sin vinculación y la otra es práctica empresarial con vinculación listo ok entonces te voy a explicar básicamente la primera práctica o te voy a explicar práctica empresarial con vinculación o con contrato de aprendizaje es otro nombre que también le da práctica empresarial es un contrato de aprendizaje cuando se habla de práctica empresarial y práctica empresarial con contrato de aprendizaje pues básicamente la empresa a la cual vas a hacerle la práctica ellos te van a pagar un salario te van a afiliar a la rl te van a asignar las funciones mejor dicho la universidad no tiene ninguna responsabilidad frente a ese tema lo único que debemos de tener en cuenta es que allá en la empresa deben asignar una persona responsable para que sea el interlocutor entre la empresa y la universidad y cuando hablamos de interlocución es que esa persona que asignen dentro de la empresa se va a comunicar directamente conmigo para que para que me diga cómo va el estudiante para que firme un montón de documentos que necesitamos organizar para que haga una valoración de tu trabajo y además de eso de la valoración de la práctica como tal cierto listo entonces ese es el de contrato de aprendizaje es el contrato de aprendizaje si se va a formalizar tú me tienes que mandar ese contrato en físico no puede ser digital y ese contrato que debe ser en físico hay que mandarlo al centro al centro virtual de prácticas para poder ser legalizado y eso tiene que mandarse antes del 27 de febrero entonces acá en ese sentido yo te voy a decir que necesitamos necesitamos específicamente una carta de presentación debidamente diligenciada y firmada el formato de anexo de funciones y ojo con lo que voy a decir la presentación como la carta de presentación es mía o de la empresa básicamente es en ambos sentidos es en ambos sentidos en esa carta se hace esas dos situaciones cierto en donde se manifiesta que la alumna iris tal de apellidos tal con cédula tal que es estudiante de la fundación universitaria católica del norte que está en décimo semestre o en noveno semestre es apta precisamente para hacer la práctica empresarial y ya esa entonces después de organizar ese tema ya se menciona la empresa que la va a hacer en la empresa tal con ni tal ubicada en tal y que básicamente yo puedo hacer esa carta si claro pero yo te yo creo que por ahí hay un modelo si alguna cosa yo te lo mando listo si por favor muchas gracias bueno hay que presentar el formato anexo de funciones que yo también te lo voy a enviar y debe estar debidamente diligenciado y firmado y ojo con lo que te voy a decir listo resulta ser que es que mmm las funciones que te deben de asignar en la empresa deben estar por obligación ojo por obligación deben estar acorde al perfil profesional tuyo si tú estás dime si carlos me dijeron que iba a estar en el área financiera ah bueno entonces en esa carta de presentación también debe estar especificado precisamente el área donde vas a desarrollar esa práctica empresarial y aquí en el formato de funciones la persona que que deleguen en la empresa deberá diligenciar ese formato donde especifique realmente cuáles van a ser esas funciones como tal me hago entender bueno listo entonces eso es importantísimo el formato de compromisos del estudiante debidamente de diligencia y firmados esta carta es este tema del formato debe estar firmado tanto por el estudiante como el cooperador de la empresa como por el docente formato de compromisos del estudiante entonces esos compromisos ese también te voy a enviar ese formato de cuáles son los compromisos que vas a adquirir dentro de la empresa cierto entonces eso debe estar firmado por el cooperador por usted y por el docente debes presentar la hoja de vida institucional listo le debes de pedir a la empresa el soporte de afiliación a EPS y el soporte de afiliación a RL estamos ok y también y también me debes de presentar una constancia de capacitación de la inducción que te hagan en la empresa y los riesgos propios de las tareas que vas a desempeñar allá como practicante estamos ok listo ojo 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 si te vas por práctica empresarial eh sin contrato de aprendizaje sino por vinculación eh no vinculada pues por la empresa cierto entonces tienes que presentar absolutamente todo esto pero quien te afilia a RL es la universidad ok entonces para poderte afiliar a la unidad afiliar a la RL de la universidad porque es que todas las responsabilidades de las cuales se omite la empresa ya no las tiene la empresa sino que las carga ya la universidad ok estamos pero yo necesito que lo que acabamos de hablar la intención es que sea por contrato de aprendizaje si si me hago entender si mejor eh por qué razones porque si fuese por la universidad esto es un lío no solamente para usted sino también para mí entonces no solamente para usted sino para mí y también para la universidad porque es un lío porque estamos hablando en función del tiempo para que usted pueda iniciar la práctica empresarial en esa empresa si a usted le hacen contrato de aprendizaje entonces a usted le afilian a la EPS le afilian a la RL y eso lo hacen en par boliones pero resulta ser que si lo hacemos por el lado de la universidad usted solamente tiene plazo hasta el 27 de febrero de entregarme toda la documentación de la cual le acabo de mencionar y si usted no hace rápido esto usted no podrá iniciar la práctica empresarial en la porque la entrega de documentación completa para la afiliación a la a la RL está entre el 3 y el 27 de febrero y si usted no está afiliada en estas fechas usted no podrá iniciar su práctica empresarial me estoy haciendo entender claro entonces por eso por eso se lo estoy diciendo porque si la empresa le dice a usted hagamos un contrato de aprendizaje ellos inmediatamente hacen eso a usted usted pide la copia del contrato firmada por usted firmada por la empresa las constancias de EPS constancias de ARL llenan los formatos y usted en cuestión de la semana entrante usted puede enviar toda la papelería a la universidad y ya podemos entrar en el proceso de la asesoría claro y esos formatos usted me los puede entregar ya en pues en antes de que se acabe esta semana ser sí sí claro yo te los puedo enviar yo los tengo yo lo que porque mira es que definas por cuál modalidad de práctica empresarial nos vamos a ver si por contrato de aprendizaje o por la modalidad sin vinculación sí sí por contrato de aprendizaje es mejor porque estoy pendiente porque la empresa me dijo averigua con el SENA y nos vuelves a marcar porque yo le dije que estaba pendiente pues los alineamientos del proceso de prácticas entonces yo sería llamarlos y decir cuál sería el proceso que les digo que pues tendrían que hacer como un tipo convenio con la universidad para firmar el contrato pues convenio no como tal no es el tipo de contrato que te van a hacer no van a hacer con la universidad no hacen ningún convenio lo único que tiene que hacer la empresa es como te digo garantizar un cooperador una persona que te van a colocar al lado tuyo para que se comunique directamente conmigo para determinar los avances de cómo vas listo 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 entonces yo le doy también todos los datos suyos sí pero primero me formaliza el tipo de contrato físico sí y cómo lo hago llegar yo ya después le digo tiene que ser por correo certificado en físico se debe enviar a la universidad en el coltejera ya en el quinto piso al centro virtual de prácticas y yo luego te doy la dirección yo lo que necesito es que definas eso y si lo puedes definir y definir mañana muchísimo mejor sí porque pues es un hecho que quiero la moda pues la modalidad de contrato de aprendizaje pero tengo que averiguar con la empresa si está dispuesta a formar un contrato de aprendizaje con la universidad porque parece como que siempre firman con se con el sena la única opción es firman con el sena y pero es que cuando firman con el sena también es un contrato por la modalidad de aprendizaje contrato de moda y es exactamente el mismo igual sólo que mirar que en el sena toman como el sistema y este es diferente porque es con la universidad exacto entonces les voy a decir que sí que es un contrato de aprendizaje y que ya ellos mirarán a ver pues cómo empezamos el proceso si de pronto si no sé si de pronto han tenido practicantes de otras universidades sí sí entonces es importantísimo eso por eso te decía yo que tenías que estar en el encuentro porque ayer tuvimos precisamente esas claridades y dentro de esas claridades pues era importante hablar de eso contigo porque tú eres la única persona que básicamente está tomando esa modalidad listo y en todos los tiempos de prácticas básicamente los seis meses ellos te tienen que dar seis meses ahora el asunto es como escuchaste anteriormente dentro de la universidad no son seis meses sino que son cuatro pero resulta ser que en esos cuatro tú tienes que entregar un informe de práctica que yo de que que eso es eso debe estar en el formato como tal cierto pero una vez tú termines el informe y una vez hagamos la valoración tú tienes que seguir en la empresa hasta terminar los dos meses siguientes listo estamos si tengo una duda carlos el contrato va con estos formatos que me dijiste sí pero son aparte exactamente sí claro entonces tenemos pueden dar el contrato lo firmamos y todo y yo después puedo mandarte estos bueno otra cosa otra cosa que quiero que tengas en cuenta mira ya sabes que hay una fecha tentativa que debe ser antes del 27 de febrero sí o no si tú envías toda la información del contrato los formatos las constancias de inducción y todo este cuento sí o no si lo haces por contrato de aprendizaje pues ya sabes que no tenemos ningún lío cierto pero si lo hacemos por convenio institucional que es la otra modalidad tú tienes que decir en la empresa que mínimamente te tienen que garantizar 20 horas semanales para estar dentro de la empresa para hacer la práctica para recoger la información porque si son menos de 20 horas ojo que en ese en ese en ese contrato de convenio institucional tú no vas a percibir un salario ojo con eso del contrato el último que me hiciste sí convenio institucional por convenio institucional tú no percibes un salario esto es a decisión precisamente del estudiante cuando realmente lo que quiere el estudiante es aprender adquirir unas competencias laborales ciertas entonces tienes que hablar con la empresa mejor dicho a usted que le interesa que le paguen la práctica o que no se la paga en realidad quiero aprender pero si está si está bien un pago un pago estaría bien pero me interesaría mucho aprender porque me abriría más pues más puertas bueno entonces si usted quiere las dos cosas la mejor opción es el contrato de aprendizaje y entonces eso es lo que usted tiene que preguntar en la empresa porque si nos vamos por convenio institucional lo único que tiene que tiene que garantizar la empresa como te digo es 20 horas semanales dentro de la empresa para poder ejercer esa práctica más todo este tema de la carta los formatos la hoja de vida el soporte de afiliación a la rl la constancia igualmente hay que presentar toda esta documentación listo mañana puedo llamarlos y explicarles por lo del contrato de aprendizaje y a de los contactos suyos para que no les des no les des mis contactos todavía hasta que ellos no te asignen una persona que va a ser la interlocuciones prese la universidad listo entonces yo les digo que necesito una persona que sea como el intermediario entre la universidad de la empresa sí listo listo entonces primero vamos a tener una nota del 40 por ciento que es una nota de desempeño que eso va desde el 10 de febrero al 20 de marzo y del 22 al 2 de junio cierto si esto se hace entre el cooperador y mi persona yo doy una nota del 40 por ciento de tu desempeño desde el 27 de enero al 5 de junio y usted al final se genera una auto evaluación del 20 por ciento que va desde el 22 a mayo a 2 de junio perdón desde el 22 de mayo a 2 de junio entonces así es como vamos a valorar la práctica listo dependiendo de la modalidad que realmente te puedan dar entonces eso era lo que tenía para decirte necesito que por favor entonces mañana si puedes organizar ese tema y una vez tengas los resultados pues te contactes conmigo por skype para que me digas no nos vamos a ir por contrato de aprendizaje normalmente las empresas pagan un 75 por ciento del salario mínimo te afilian a la EPS y a la RL y una vez definamos eso entonces si usted me define si es por convenio institucional o por contrato de aprendizaje entonces yo ya le envío toda la información necesaria que necesitamos para que eso esté listo antes del 27 de febrero si usted es como cuando uno va a empezar a trabajar si uno no está afiliado a RL que es el tema de riesgos si o no uno no puede uno no puede empezar a trabajar y usted ni está afiliada por la empresa ni tampoco está afiliada por la universidad entonces hasta que la RL no esté en cualquiera de las condiciones usted no podrá iniciar la práctica empresarial ok listo así la empresa la necesite ya si la empresa usted la necesita ya entonces que le haga el contrato que la filia EPS que la filia RL y ya el resto de los otros documentos los vamos haciendo en el camino pero que estén antes del 27 de febrero estamos listo carlos vale muchísimas gracias bueno señorita entonces quedan pendiente para el día de mañana listo si si cualquier cosa por sky cierto si ya por sky listo listo carlos muchísimas gracias buenas noches bueno nena que descanses me estás contando listo listo gracias hasta luego bueno que estés bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego t barriers Gracias.